Las caries y los problemas de salud oral son algo que la mayoría de los ciudadanos han sufrido. Por eso en CNS Noticias le traemos recomendaciones en salud, especialmente en los niños. Tener unos dientes sanos es indispensable. Desde el cepillado, el uso del hilo dental, el enjuague bucal, son algunas de las recomendaciones que siempre nos reiteran en la escuela, pero que no se cumplen. La mala salud oral puede provocar graves enfermedades. Los problemas que más se presentan son las caries dental, que es la enfermedad que más se frecuenta en la cavidad oral, pero también con la prevención y promoción en salud oral lo que podemos prevenir es enfermedades periodontales, inflamaciones de las encías, acumulación del sarro, todo eso lo podemos prevenir acudiendo al odontólogo a tiempo, cada seis meses, y así evitamos caídas de dientes de manera prematura en los niños. Igualmente en los adultos poder cuidar los dientes hasta los años más adultos. Los dientes sanos son importantes para la salud general de un niño. Desde el momento del nacimiento hay cosas que se pueden hacer para promover los dientes sanos y prevenir caries, por eso es importante no creer en mitos sobre la salud oral infantil. Las consecuencias que pueden tener es sobre todo para los dientes permanentes o los famosos llamados dientes de hueso, que a veces los padres se despreocupan mucho por cuidar los dientecitos de leche y estos al caerse de manera prematura o porque tengamos que sacarlos por alguna caries dental le puede traer ya problemas a esos dientes sucesores en cuanto a su erupción. Entonces la invitación a los padres de familia cuidadores es que acudan con sus niños desde la primera etapa, desde el primer año, a prevenir todas esas enfermedades en los niños. La caries dental es el problema número uno en los niños en edad preescolar, pero puede prevenirse. Procurar que los niños tengan buenos hábitos dentales desde pequeños los ayudará a crecer con sonrisas sanas. La recomendación a los niños hasta los 6 años es el uso de cremas dentales sin flúor. En las tiendas, en las droguerías donde consiguen esas cremas dentales, allí se señala crema dental sin flúor, hay una crema que es especial para de 0 a 2 años y otra de 2 a 6 años, que son las recomendadas para niños hasta los 6 años. Cuando ellos empiezan el recambio dental a partir de los 6 años, ya se recomienda el uso de la crema dental con flúor para proteger y fortalecer esos dientes permanentes que empiezan a erupcionar. Además de fomentar las técnicas adecuadas de cepillado, es importante crear espacios y enseñar a los niños los horarios para esa práctica de salud e higiene oral. La recomendación para los niños es 5 veces al día, siendo la primera cuando se levantan, después del desayuno, después del almuerzo, después de la comida, y para nosotros la más importante es antes de acostarse a dormir. Pero de no poderla hacer las 5 veces al día, al menos 3 veces al día debe ser el cepillado dental. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Huro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.